Hemos mejorado los estándares sanitarios de los mataderos en Colombia. Por un lado hemos hecho acompañamiento técnico de los mataderos y por otro lado hemos cerrado 143 mataderos que no cumplían con los estándares sanitarios. Seguimos en los procesos de mejora, seguimos en los procesos de la lucha contra la ilegalidad, el trabajo articulado con la DIAN, la POLFA, el ICA. Ya llevamos este año más de 130 toneladas de carne incautadas, más de 6 mataderos clandestinos clausurados, más de 1.300 cabezas de ganado incautadas.